En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos el te mandara si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Ya es viernes, ya el cuerpo lo sabe y es día de entregar hermanitas Así que bienvenidos sean todos a esto que se llama en shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página Bienvenidos sean absolutamente todos Y ustedes disculparán a la productora, ¿verdad? Pero tiene que prepararse Oigan, hermanitas, pues el día de hoy Les vamos a presentar las pruebas De que Yolanda Andrade nunca mintió Y efectivamente Cristian Castro golpeó a su madre La señora Verónica Castro Esa es la realidad Y vamos a callar una que otra boquita Que anda por ahí diciendo Cada tarugada Que bueno, ya ustedes se enterarán, hermanitas También resulta que Eduardo Verástegui Pues no, no llegó a ser presidente de México Qué pena con Godínez Les vamos a contar por qué Y por si fuera poco También les daremos los pormenores De lo que está pasando con doña Silvia Pinal Que sigue en el hospital Que no va a salir mañana Y que sabrá Dios cuándo va a salir Les vamos a contar absolutamente todo Pero antes de empezar Quiero pedirles que por favor Se suscriban a todos nuestros canales Que den un like Que comenten Que activen su campanita Que hagan lo que se les dé la gana Porque este programa es de ustedes Y para ustedes Y por esto les voy a presentar Nada más ni nada menos Que a Felipe Cruz El Philly Philly, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarte! Jorgito Carvajal, productora Llegamos al fin de semana Ya es viernes, mi George Y aunque a veces al cuerpo se le olvida Hay que recordárselo Y es viernes de pasarla muy a gusto Por supuesto Siempre en este canal Que se llama Productora 69 Y en nuestro programa Que se llama En Shock Que además lo estamos pasando En este mismo momento A través de nuestra página de Facebook En Shock TV Oigan pues Bienvenidas y bienvenidos En este viernesito Ya el fin de semana A todo lo que da Y ahora sí, mi George A pasarla muy, muy, muy a gusto Y además de todo Si ya que están ahí en su internet Ya que le están usando Allá la computadora Pues de una vez Entren a nuestras redes sociales Que son En Shock TV En Shock Oficial Jorgito Carvajal O El Philly Así nos pueden encontrar En TikTok Nos pueden encontrar en Facebook En Instagram En X En todos lados En todos lados Por ahí estamos Y ya si tienen un chancecito Oigan pues dense una vuelta A nuestra página Productora 69.com Porque van a encontrar Muchísimas novedades Muchísimas sorpresas Bienvenidas y bienvenidos Aquí estamos arrancando Esto que se llama En Shock Así es hermanita Así como siempre Primero ustedes Vamos a leer sus mensajes Hermanas con salsa Vamos Omar Dice Vertis Que es GG Un vuelve a tus carnes Para mí Porque hoy es un aniversario más De que mi mami murió Y me siento melancólica Saludos y bendiciones Para todos En este nuevo mes Ay hermanita Te mandamos un besito Vuelve a tus carnes Hermana Mira Agradecele a tu madre Haberla tenido hermanita Y déjala descansar en paz Déjala que disfrute Al lado de Dios Y todo va a estar perfecto Hermanita Solamente recuérdala Y recuérdala bonito Te mando besos hermanita Saludos Fanny Ramírez Dice Hola hermana Soy la hija A ver Soy la hija Que está escribiendo A mi mamá Fanny Y a mis abuelitas Gabi Y Esperancita Les gusta Les podrías mandar un saludito Gracias Y con salsa Ah las estás suscribiendo A nuestros canales George Las pobres Al rato van a estar bien enojadas La Fanny La abuelita ¿Cómo se llamaba? La abuelita A ver Omar Ponlo otra vez A ver A ver Ponle Ahí Ahora ¿Qué onda con tu abuelita? La abuelita Gabi Y Esperanza Les mando besitos Hermanas Bienvenidas con su suscripción Mira nada más Ellas cantaban suscritas En canales de puros muchachones Y ahora resulta Que ya les vamos a aparecer Ahí también nosotros Dice los desmayos del Philip Hermana Ya merezco una caricia Aunque sea de prepago Hermana Saca los dólares No te hagas tonta Pues claro Con cincuenta dolaritos Se agarra buena mercancía Hermanita Mira Se van al antro Se van a otro lugar Y se gastan más ¿A poco no? Luego que llega la cuenta Y agarras puro cascajo Porque ya bien pedo Y agarras lo que caiga ¿No hermanita? Si fuera lo que paga manda ¿O sí? Pues claro Claro Mira Te vas a aventar una horita Pero feliz de la vida Entonces pues sí Mejor inviértelo Inviértelo a tu lanita Ahora Dios Y se repita Luego ya lo agarras de cliente Y hasta te hace descuento Hermana Dos por Ya cuando llega Pásele marchanta Pásele No Patricia Tellez Dice Buenas tardes hermanita Saludos desde Tijuana Me pueden mandar un saludito A mi hija Que está aquí en mi casa Con salsa Porque Dice ¿Qué vamos a hacer? Hermana Les mando besitos Con salsa Cuídense mucho Qué bueno que están ahí Juntas hermanita Dice A ver Arturo Sandoval Dice Gigi Escucharte me levanté el ánimo Pero si sale tu chichifo Ya valió ¿Cuál es mi chichifo? ¿Será el Fernando? ¿Quién será tú? El Fernando anda Tras la de ocho Hermanas ¿No ven que no descansa? Ay no la pregues Sí de veras ¿Eh? Muy trabajador Será calladito Será silencioso Pero Será chichifo Será vividor Pero es muy trabajador También hermanas Eso que ni qué Y Menda García Saluditos al programa Número uno del YouTube Y la queso Qué pena ¿Verdad? Es más Lo he dicho Oye George ¿Cómo A ver Gloria Pérez Dice Ay ya Gigi Eso es asunto viejo Yolanda quiere que hablen de ella Parece que los hombres Que hablan de las Que dice Parece De los hombres Que hablan de las mujeres Después de una relación Es lo único que la llena Ay no bueno Tus comentarios Pues voy a contestarle A alguien que anda ahí De hocicón Ahorita vas a ver Tampoco Dice Marcela Porque tiene boca Uy que la canción Hola hermana Saludos desde Colombia Feliciten a mi mamá Mariela Que hoy cumple sus 79 años Mira Ay doña Mariela ¿Cómo así? 79 años Felicidades Hermanitas Hasta Colombia Te mando besitos Pásatela bien bonito Que te hagan tu pastel Tus tamales Bueno no sé que hagan allá Pero que te hagan tamales Que latina y atole Y mole Daniela Uh uh Dice Por favor Le pueden saludar a mi mamá Que está de cumpleaños Porfa Ay Dani ¿Cómo se llama tu mamá? Pues la Daniela Uh Ni se acordó Cómo se llama su mamá Pero felicidades señora Pásela bien padre Disfrute mucho Ya veo que sí la Dice Jessica Villagrán Hermanas Regañen a mi hija Jackie Porque no se apura Al quehacer Pero no fuera Para ir a ver al novio Porque ahí sí Corre Ay hermana Pues que le digo Yo soy igual Ni cómo regañarla La cama descendida Me vale Yo salgo corriendo Ajá Y al ratito Vamos un ratito A tu recámara Toda Ay de todas maneras Lo vamos a descender Pues ya nomás Aviento todo Para abajo Lo descendido Es lo de menos Deja tú Los olores Que ahí dejas Vamos a dejar olores Cosí también Eso tienes Toda la razón Alice Dice Y ese peinado De Max Lumbia Ay no me quedó Muy alto No Pues lo que pasa Es que ya estoy Más pelona Hermanas Ay no Dice Gigi Sauria Mira Hola Gigi Ay no la friegue Esa hermana Igualada Te quiero mucho Porque me recuerdas A mi abuelita O sea yo no sé Si es para lagarte O para decirte Que saludos A mi hermanito ¿Qué le pasa A esta igualada? Saludos a mi hermanito Juanito Pelos Juanito Pelos Hermana De estar igual que yo Le dicen Juanito Pelos Dice Camarillo Cam Dice Saluditos desde Colima Llegando del doctor ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué te dijo el doctor? Hermana Cuenta Dice Vanesita Gutiérrez Dice Hermana Es una felicitación Para Abutita Que el domingo Es su cumple Y con salsa Ay Abutita Hermana Felicidades Pásatela Bien bonito Que empiecen los festejos Hoy Abutita Cuídate mucho hermana Ay llévala a comer No sean así Lleven al lugar Desde hoy Está perfecto Semana Voy a comer Mañana fiesta Ahí en la casa Y el domingo Ya una comidita Y miren Ya festejamos Y el domingo Se la curan Ya sí Todas las María Chamorro Dice Hola Un saludito Para mí Acá los veo en vivo Desde Los Ángeles California Saludos Hermana Gracias María Chamorro Ay déjame ver aquí Sí Tenemos Uno De Lourdes Hernández Dice Nos vemos En el aniversario Vamos a ir vestidas De pollera color apta No sean feas No empiecen a llegar De desfigurosas Cebolla Muchísimas gracias A Cebolla Dice Cómo disfruto verlos Muchas gracias Te mando besos Oigan hermanitas Bueno pues vamos a comenzar A platicar Porque hay mucho Que contar Y resulta Con que Ay tu Fíjate aquí Nunca hablamos Bueno casi nunca hablamos De personajes Pues que son para la juventud Mera juventud Pero el día de hoy Sí vale la pena platicar Porque ya ves que Está la cantante Que es muy famosa Carol G Ah sí Bueno Pero dice que es muy famosa Es muy famosa Y a los chamacos Les encanta No Bueno Pues que anda En vuelo privado Imagínate lo famosa Que es que va y viene En puro vuelo privado Muy pipiris nice Tú Fili Pues no que el mendigo avión No empezó a fallar En los aires Pero que una cosa Espantosa Fue la que vivió Esta pobre mujer Oye Fili El avión se tuvo que regresar Bendito Que alcanzó a regresar Al aeropuerto Un aterrizaje De emergencia Y la pobre allí Bajó Bueno Que quería un bolillo Fili No 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 Una cosa espantosa Espantosa Es que si nos vamos A las estadísticas Cuánta gente llega A sobrevivir A un accidente aéreo O sea Ya estás hasta arriba Pues qué haces Se desploma Y adiós O sea No hay forma No hay manera Entonces imagínate Ya que llegues Cuando uno va en el vuelo Y que hay estas Este ¿Cómo se llaman las? Turbulencia Pero bien fuertes Se siente De la ofrendada Sientes que el avión Ya se va a ir directo Para abajo Pues como me pesco Yo de tus brazos No pero imagínate Que empieza a tener Fallas mecánicas Miren Ahí está el video De cuando regresó El avión Que por suerte Pues les digo Aterrizó Ahí va Karol G Bajando Y todavía le piden Un saludito Ay no Ay no Mira luego Luego la abrazo Me imagino Que es el novio Dicen que estaba Yori Yore la pobre Karol G Hermanitas No es para Pobrecita Debe ser De lo más terrible Porque además Jorjito Tú sabes Que en algún momento El avión va a pegar Al piso En algún momento Va a caer El asunto Es como Donde Agua Desierto En donde O sea Ya sientes Así Y además Digo Si te carga La fregada Dices Bueno pues Ya ni modo Ya me tocaba Ya que le hago ¿No? Pero Pero Que por ejemplo Los de La historia Esta De los Andes O Alpes Suizos ¿No? Alpes Chilenos Los Andes Andes O eso Este Que Ay no Quedar ahí Filipe Yo creo que Es la peor Hermanas Que Que Y deja Por ejemplo Ahora En el asunto De lo de los Andes Los que Acabaron Ya que Terminaron Ahí su vida Su existencia Dices Que mala Que mala suerte ¿No? Pero los que Y los que Sobrevivieron También Pero hubo Mucha gente Que quedó A la mitad Entre la vida Y la muerte Sin Un médico Sin medicamentos Con un frío Terrible Imagínate No Debió haber sido Mira el mensaje Que puso Karol G Hace un rato Para agradecer Pues a toda la gente Que se preocupó Por ella A ver Dice Gracias a todos Los que Se han Preocupado Y a los Que se han Reportado Con mensajes De amor Mi familia Mi equipo Y yo Estamos todos Muy bien Y agradecidos Por una nueva Oportunidad Diosito Nos cuida Y nos bendice A diario Con vida Y salud Ay Karol G Pues tienes Toda la razón Pues sí Pero ahora A partir de ahora Qué miedo Treparse al avión Pero bueno Esperemos que Ya lo vuelva A pasar Y que No sé De qué haya sido O por qué haya sido Más bien la falla Del avión Pero pues ojalá Que tengan más cuidado Para revisar Antes de que Emprenda el vuelo ¿No? Y que buenos pilotos Debe traer Millón Bueno Piloto Y copiloto Tripulación Porque También es de los pilotos También es cosa De que el avión Pues aguantó Fili Sí Porque si Le pasa algo Ahí arriba Ya ni el piloto Puede hacer nada Pues ya como le hace Mira lo que pasó Con Jenny Rivera Ay no Qué horror Pero bueno En fin hermanitas Todo está bien Y está bajo control Vamos a hablar De algo más agradable ¿Y qué creen hermanas? Que el día de ayer Doña María Victoria ¿Te acuerdas Que hablamos ayer De Doña María Victoria La llegada Misleada Cuidadito 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 Por favor Esta de María Victoria Tú, Filipe María Victoria, espérate, por favor En estos pedacitos de lencho, quítele, córtele Dítele, haga algo, pero no lo oiga No, no, no Me vas a matar de un susto Y porque sufro Porque yo sufro Del corazón Cuidadito 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 Ay, me gusta, voy a ir de María Victoria, hermanas Con un pelazo Con un vestido En calladísimo Corte sirena, mi George Así con tu cinturitita Tus cadernos Sí, 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 mi George Y abajo Que se ve así como Como cosas En la parte de abajo Para caminar así Nomás que me vas jalando Filipe Porque si no De brinquito, mi George Así que vas a llegar De brinquito Bueno, pues Doña Silvia Perdón María Victoria Doña María Victoria Cumplió años Tú, Filipe Noventa y siete años Fíjate Ay, qué bueno Me da un gusto enorme Por Doña María Victoria Que siempre la he admirado Y ahí estuvo Araceli Arámbula Y Doña Irma Dorantes Festejándole su cumpleaños No podemos poner el audio Porque estaban cantando Las mañanitas Pero Doña María Victoria Cántese Cántese Las mañanitas Tú, Filipe Y se la sabía mejor Que la chule Ay, la pobre Le estaba echándose Otras melodías De la Sí, fíjate Mientras Doña María Victoria Se estaba echando Las mañanitas La chula estaba Con las vías del amor No, chula No, estaba cantando La incondicional Qué pena Oye, Jorgito Pero mira Doña María Victoria Se nota que la señora Está bien cuidadita Exacto O sea, es una diferencia abismal Ahora, Doña Silvia Debe estar por los noventa y cuatro Más o menos Doña María Victoria Con noventa y siete Y ve a esta mujer No, mi George Es que es una Chula de mujer Sí Nada más te da más chiquita Pues ya ves Sí Con el paso del tiempo Pero, pero Sigue siendo Doña María Victoria Mira, la cante, cante Ay, me encanta Ay, qué linda Doña María Mira, esas Esas imágenes Se enternecen Yo creo que a cualquiera Mi George Porque se ven bonitas Se ven lindas Y aparte mira Bien arregladita Chapeadita Es bonita Doña María Victoria Híjole Y es que recuerda Con la cara Muy bonita Siempre fue una Una mujer tan sexy Pues como una No, hermanas Pues así La que nació sexy Nació sexy Felicidades Doña María Victoria Hermana Ay, ojalá Alguien le enseñe El video si quiera Para que nos conozca Que sepa Que existimos Ajá Te va a conocer Y va a agarrar El celular Aventarlo hasta por allá Y ahora ¿Qué es eso? Tienes esta inventada Desfigurosa Que me imitan Oigan, hermanitas Pues cambiando de tema Ay, no, hermanas La que está bien enferma Tú, Dana Paola ¿Qué tiene? Que tiene bronquitis E influenza Ya ves que esa porquería Anda bien fuerte Juntas, mi George Te dió Y ya está Con oxígeno Pues Ya ves La fregada La pobre Pero oye Filip ¿Cómo le hacen? Mira Con oxígeno Con bronquitis Con influenza Y ve que bonita Se ve Ah Se ve preciosa Pero se ve bien Flaquitititititititititita Yo te imagino Cuando me dio El COVID Parecía bruja No, hermanas es que horror nunca me he visto como Ana Paola oye pero si está demasiado flaquita no mi George muy, o sea tiene su cara y chiquitita así chiquitita pues siempre ha sido así como chiquita flaquita y así y ahorita que anda con el novio para arriba y para abajo pues más en flaca una pero y luego enferma Pili pues imagínate pero pues ojalá que se recupere pronto de Ana Paola que está bien bonita y es muy talentosa y pues de repente nos cae mal pero en general nos cae bien pero generalmente Ana Paola siempre saluda a la gente generalmente se detiene a saludar te acuerdas cuando fue a Francia que hizo allá la pasarela la semana de la moda como hasta llevaba club de fans y todo y se paró ya para adentro pero llegue que aquí al aeropuerto Benito Juárez y verás si te pela si tú también pero también cuando fue la marcha que estuvo aquí en la marcha te acuerdas que andaba trepada yo en un camión y luego la bajaron en medio de la gente y todo sí como que le gusta también se paraba por andar trepada en un camión no creas que fue de Oquis Filip pues si a mí me pagan yo también me trepo el camión bueno la cosa es decir que no no bueno que se recupere pronto Ana Paola y cuídense mucho hermanitas de la influenza del bicho ese que ya saben cuál de todas estas enfermedades que últimamente bueno hasta el este ¿cómo se llama el mosco ese que te pica tu Filip ¿cómo se llama? la chiquibuya no el otro el dengue el dengue también anda bien fuerte está bien fuerte mi yo está bien 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 bueno nada cuando me pica es el del dengue o la chico cuya ay no ay qué horror oye Jorge fíjate el otro día andaba por acá por el pueblo una señora y entonces andaba pero daste cuenta que iba caminando Jorge y entonces entre que caminaba caminaba así como chueca como que se iba de lado y entonces que la gente la conocía ¿no? a la señora y decían ay se nos hace que tiene chingón cuya porque está muy fuerte aquí el dengue y la chingón cuya nos dijeron ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues manden a traer a la ambulancia porque pues imagínense si está muy mala señora que mucha gente la conocía y sabía pues ahora sí donde vivía su familia y todo ahí mandan a llamar a la ambulancia diciendo que afirmando que era la chingón cuya llega la ambulancia que aparte no creas que el hospital está aquí a la vuelta la ambulancia después de quién sabe cuántas horas levantan a la señora así con mucho cuidado la 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 ahora sí que la detienen que la señora estaba ahí en la calle y le dice la vamos a subir ay Jorjito no la señora estaba que se caía de briaga estaba aquí en peda ¿a dónde me van a llevar? y todo el mundo diciendo que ya tenía la chingón cuya no fue estaba viendo este porochita la señora por eso caminaba puro pulque del bueno hermanas primero cercior antes de llamar la ambulancia la treparon o de ahí la dejaron ay ahí la pasaron a aventar yo creo que nada más creo que nada más le dejaron una botella de suero se le habría privado a darle una polla a tu Philip no le dejaron una bolsa de suero mi George para la cruda ay mañana se lo toma mija oigan hermanitas pues vamos a cambiar de tema y hablando de gente enferma bueno pues el día de ayer les platicamos que doña Silvia Pinal está en el hospital está nuevamente en el hospital y resulta que bueno les contamos que porque tiene una escara en la espalda ¿no Philip? y ayer nosotros bueno yo en especial que ya ven que estoy bien hocicona dije que que las escaras pues salen por falta de movimiento por falta de atención porque estas personas de la de la tercera edad o cualquier persona que por alguna circunstancia tenga que estar mucho tiempo en cama o mucho tiempo sin movimiento pues necesitas ayudarle de alguna manera para para agilizar su sangre para que su sangre tenga movimiento en su cuerpo porque si no estas cosas a la circulación que es lo más importante porque como pasan mucho tiempo acostaditos entonces no hay movimiento de ningún órgano y hay que masajearlos hay que estarles dando pues sus terapias constantes para que se se mantengan a pesar de que ya no se puedan levantar o ya no puedan caminar como una persona común y corriente ¿no? exactamente bueno pues ahí ayer hablamos de este tema hay hermanas pues que recibí un mensaje de un doctor que ya me echó mis habladas vamos a ver qué dice el doctor a ver a ver el doctor se llama dice hola soy doctor las úlceras por presión son extremadamente comunes en personas muy mayores principalmente en personas con poca movilidad postradas en cama y pacientes con poco músculo y grasa incluso en casos con buenos cuidados y son muy difíciles muy difícil de tratar se van haciendo más grandes muy rápido hay que informarse antes de hablar fíjate oye George pero a ver pero hasta donde yo recuerdo ayer lo que se comentó es y hasta lo dijimos pues quien la baña quien la cambia ok está bien que eso se haga de manera normal natural no fue provocado que tampoco lo dijimos aquí pero poquito si vayan a doña Silvia si la cambian te das cuenta y en el momento que te das cuenta de inmediato la llevas al médico o sea aquí el asunto ya no es tanto porque se le hizo sino ya que la tenía porque no la atendieron a ver todo lo primero que dijo el doctor y quiero dejar claro yo al doctor no le voy a decir nada porque él es doctor porque él sabe ok pero hay que decir lo primero que dijo fue exactamente lo que dijimos aquí con otras palabras yo no utilicé palabras médicas porque ni siquiera me las sé lo mismito lo dije en otras palabras luego dice el doctor que sea que se que se hacen grandes muy rápido yo quisiera saber doctor para usted muy rápido cuánto tiempo minutos no no yo creo que no es en minutos puede ser en horas quizá pero en minutos no porque porque una escara empieza como 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 un granito como una cosa roja no que 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 se nota y que algo que algo que algo no está normal pues y poco a poco como que se va agrandando hasta que rompe la piel entonces yo no creo que sea en minutos pero bueno en minutos en horas o como sea hay una realidad alguien debió haberse dado cuenta Fili que tenía eso doña Silvia Pinal me estoy enterando Fili que doña Silvia Pinal tiene hasta enfermeras además de Efigenia tiene enfermeras y siendo enfermeras no se dieron cuenta en serio ni ni las enfermeras ni Efigenia ni los hijos ni nadie se da cuenta de nada bueno doña Silvia Pinal sigue internada pero pero hay varias versiones pero ahorita les vamos a contar las versiones que hay para que vean que nadie coincide con nadie nadie coincide pero antes de ver esto vamos a escuchar lo que dijo Laura Zapata porque te acuerdas que ella vivió lo mismito con su abuelo y tampoco ella se dio cuenta hasta después de no sé cuánto tiempo vamos a ver qué dijo esta señora hablé con Silvia le dijo Silvia yo te recomiendo a la doctora que mi abuelita la sacó adelante y le dije bueno que es la que decide hablé con Lucia y le dije que hay una muy buena doctora pero ellos ya tienen a sus doctores entonces bueno pues lo tienes que lo tienes que respetar pero sí me da mucha tristeza que sí ya esté pasando por eso pero eso se llama falta de movilidad o sea que no te mueven que te sientan en una filita y ahí te dejan que abandonas a tu ser ¿no? ¿te tienes cuidado? ¿te tienes cuidado? no, no yo no quiero decir nada de eso mi amor yo nada más quiero decir que eso pasa cuando no tienes la movilidad suficiente entonces la sangre no te circula en cierta área y son muy delijadas a las que tienes escucharon lo que dijo ustedes saben no es tanto de mi devoción esta señora pero muy importante la declaración que dio porque dijo ya hablé con Silvia Pasquel y le recomendé a la doctora que atendió a mi abuelita hasta ahí vamos bien la respuesta de Silvia Pasquel fue ah yo no sé porque la que decide Sefi en serio en serio va a decir va a decidir la persona que ayuda a tu a tu a tu mamá desde hace muchos años en lugar de que decidan y actúen los hijos Filip bueno cuando los hijos a veces son tres cuatro cinco habrá uno o dos que digan pues hay lo que quieran los demás pero siempre va a salir uno un hijo que diga aquí se va a hacer así 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 como que toma la delantera como que es el que reacciona pero en este caso de los tres hijos de doña Silvia Pinal no se ha visto a ninguno a Alejandra a Luis Enrique ni a Pasquel a ninguno ayer estaba ahí en el hospital y hoy también ahorita les va a contar tomando decisiones tomando decisiones tomó las decisiones él o las tomó Efigenia no lo sé pero 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 al final ¿cómo vas a contestar? ay no pues es que la que decide es Efigenia ¿cómo? imagínense ¿cómo estará el cuidado? bueno vas a creer tú Filip que que entrevistaron a Silvia Pásquez allá en Monterrey porque está trabajando en Monterrey oye ¿cómo está tu mamá? oye ¿cómo sigue de 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 lo de la escara este no sé qué ah no yo yo no sé porque yo estoy en Monterrey a ver puedes estar en tu tú o como se llame o donde sea hay un teléfono y claro que tienes que estar informado de cuál es la situación médica ya sea que te lo diga Efigenia ya sea que te lo digan tus hermanos o ya sea que te comuniquen al doctor y el doctor te diga cuál es la incluso ahorita afortunadamente con la tecnología haces una videollamada de a ver doctor vamos a platicar cuéntame todo es bueno es malo cómo está qué tan agresivo en fin ahora pásenme a mi mamá quiero verla quiero ver a ver enséñeme cuál es la herida Fili no puedes decir ay no sé porque estoy en Monterrey no tengo ni idea ahora como si Monterrey estuviera diez mil kilómetros por eso o sea no no llegas a verla o sea no no es justificación oye o sea que solamente es responsabilidad de los hijos que están cercanos a doña Silvia el ver por ella y los que están lejos ah pues quien sabe arréglate tú porque pues yo ahorita estoy de gira no puedo bueno pues van ustedes a creer ayer les contábamos que el que iba a llegar era el productor este Iván Cochegruz qué onda con tu abuelita pues llegó Fili vamos a ver qué dijo porque ahora resulta que es el vocero y bueno es el mero mero de ahí de la parentela vamos a ver qué dijo bien ella está muy bien lo que pasa es a Yaga se la se le formó aquí en este hospital estamos hablando como de cuatro centímetros en qué parte va en la espalda baja exactamente cierto que la Yaga le estaba sangrando y que por eso no 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 la Yaga tarda en cerrar que esa es una situación entonces los doctores lo que dijeron es que era mejor que se le pudiera suministrar medicamentos por medio de de la misma herida se le pudiera lavar se le pudiera para que cierre más rápido y posiblemente le van a suturar también un poco para que ya sea más rápida la recuperación ella ya no es no es muy fácil encontrarle las venas entonces para cualquier estudio la pican y la pican y la pican entonces le ponen un catéter especial que va directo a su corazoncito entonces qué dijo el doctor pues no le vamos a estar quitando y poniendo quitando y poniendo mejor de una vez aprovechamos se queda en el hospital dos días le hacemos todos los estudios checamos cómo está su pulmón cómo evolucionó ya a partir de estos tres meses se va a casita y aprovechamos y le limpiamos la herida y le cuidamos cómo va la situación el sábado ¿quién está de sus hijos? Luis Enrique en estos momentos ¿y Alejandra? Alejandra no no está en México sí o a lo mejor llega hoy no, no lo sé Silvita está en Monterrey trabajando llega mañana pero físicamente algo muy doloroso lo de la llaga la señora tiene el umbral del dolor que no se lo pueden imaginar entonces no se queja de nada ella nunca se queja de nada eso es algo que la verdad a veces no sabemos si realmente le duele o no le duele porque no se queja ¿cómo siguió de sus pulmones? para eso es que está en el hospital porque hay que ver el daño si hubo daño no lo hay o si realmente con estos tratamientos medicamentos y además todo lo que se le ha dado de ejercicios pulmonares y todo la señora ya evolucionó favorablemente Luis Enrique desde anoche el doctor le informó lo que se tenían que hacer los estudios que se tenían que realizar y desde anoche inmediatamente yo lo supe porque Silvia me habló en la madrugada Alejandra también se le informa y entre los tres toman las decisiones no es nada grave no nada nada grave nada grave fíjate lo que es ser inventada y querer salir a como de lugar a ver quien dice la verdad Silvia Pastel no sabe porque está en Monterrey este señor dice que está muy bien que nada más fue exámenes de rutina eso ya lo habíamos escuchado antes en otro programa claro después salieron con que terapia intensiva y hasta intubado exacto ahorita cuentear con que todo bien y que la escara se le hizo ahí en el hospital y la versión de Luis Enrique de hace un momento hermanitas cual quien cual creen que es cual que le hicieron unos estudios a doña Silvia en el hospital tal y como lo dijimos ayer que a eso había ido bueno pero que en uno de los estudios una creo que tomografía una cosa así no sé exactamente qué tipo de estudio pero en uno de los estudios con el movimiento que creen que pasó se le volvió a abrir la escara que ya estaba cerrada desde hace dos meses así pues como la movieron mucho se le abrió y entonces los doctores dijeron bueno pues ya como se le abrió ya le está sangrando pues mejor dejémosla aquí para que se la curemos y se le vaya cerrando otra vez a ver si se le cerró hace dos meses dice él ¿cómo que se le volvió a abrir porque le estaban haciendo un estudio Filipos ¿de qué estamos hablando? pues era un estudio no era una cirugía no era ¿qué? o sea eso y lo tenía creo desde diciembre Filip y no se le atendió ahora este señor dice pero está bien no es nada grave no si es grave una escara si es grave porque si le llega a entrar una infección ahí Filip se le riega la infección en toda la sangre y de eso se muere la gente no es nada más de que ay pues tiene abierto y le duele porque aparte dice que pues no ni a Silvia ni se queja dice que tiene el umbral del dolor bastante bastante fuerte ¿no? que la señora pues a veces ni siquiera se enteran porque pues como si le duele o no porque pues es es muy fuerte ella yo creo que por eso la quería hacer trabajar en lo de la abuelita en la obra de teatro y como la señora nunca se queja de nada pues pongan inyecciones denle pastillas hagan esto que recordemos que él fue el que la el que le dio tantos tratamientos para mantenerla despierta y que la señora pudiera pues él le daba las instrucciones a EFI de vuélvele a poner la inyección y vuélvele a poner no sé qué para que esté lista para la obra no, no, no que gente tan horrenda tenemos pero bueno en fin hermanitas vamos a leer algunos de los mensajes que la gente ha puesto que la verdad es que la gran mayoría están ofendidos con el maltrato a doña Silvia Pinar vamos a ver dice Diana Elisa tengo a mi cuidado a mi mami de 91 años en cama desde hace muchos años que no camina tengo pomadas y todo para prevenir se ha llegado en algún momento a empezar una llaguita luego, luego empiezo a tratar cada ratito hay que estarle volteando tiene su colchón de aire especial claro así tiene que ser así tiene que ser oye mi mamá estuvo más de 16 años casi sin movimiento Filip nunca se le hizo eso nunca afortunadamente ella murió muy bien de su piel dice Jorge Luna sí pero que se den cuenta en el perdón sí pero que se den cuenta en el hospital no manchen si supuestamente la manipulaban a diario deberían de estar ya tratando las heridas claro inmediatamente se trata o inmediatamente la llevas al hospital a que le hagan algo pues sí Mara de León dice pero si es importante darse cuenta a su inicio para evitar infecciones y complicaciones y eso se ve que si le hacen sus ejercicios diarios y eso se ve si le hacen sus ejercicios diarios claro que le van a hacer Minerva eso es cierto mi hermana eso no es cierto eso no es cierto perdón eso no es cierto mi hermana estuvo 16 años con derrame cerebral y siempre estuvo bien cuidada y no tuvo ni una llaga eso es falta de cuidado y a veces de higiene exacto y más porque es en la parte baja de la espalda Filip dice Maki exacto con poca movilidad usted lo ha dicho doctor si a la paciente se le levanta de la cama se le lleva a su silla de ruedas al jardín etcétera pero si no se le mueve pues la pasan a fregar ahí está hermanitas vamos a leer sus mensajes ustedes qué opinan y esperemos qué bueno que doña Silvia está en el hospital dicen que podría salir hasta el martes no mañana hasta el martes pero qué bueno que está ahí porque yo creo que ahí sí le van a atender el tema yo creo por lo menos Jorjito sus covidas a sus horas porque tampoco sabemos y su higiene en la herida Filip todo el trato es distinto Claudia Mendoza dice no todas las pieles son iguales hay quien por cualquier cosa se entiagan sí hermanita pero justamente porque es una piel quizá más delicada o más delgadita o como sea tienes que tener más cuidado y si tienes dos enfermeras y un asistente y tienes además tus hijos pues ya es una pena que te pase Enrique A dice las escaras no se hacen ni se curan en dos días son muy tardadas de hacer y de cerrar lo digo porque mi mamá que en paz descanse le salieron sí debe ser una cosa bueno pues sí una heridita cuánto te tarda hermanita imagínense estas cosas pero hay que tenerlos cuidados desde el día uno Perla Rendón dice el colchón de aire no es caro le hubieran comprado uno hermanita cuando cuando pasan esas cosas aunque sea caro y aunque no tengas tú ves de dónde sacas pero lo haces sí pero además del colchón pues lo tienes tienes que mover a la persona tienes que masajearla ayer ya lo decíamos tienes que subirle las piernas también tienes que que masajearle las manos las piernas los pies todo su cuerpo no nomás es de acuéstala pues ahí déjala no le pasa nada no se cae o sea no es así qué mal dice Ana Cato probablemente doña Silvia ya no pueda hablar articular palabras seguro que le duele qué infames hijos sí pero como dijo que no se queja tiene el umbral del dolor muy grande ah bueno Danilo Dan dice Efigenia dice a mí no me pregunten yo solo soy la sirvienta ay no se hace ay no se hace pues ahorita todo el mundo se va a echar la pelotita porque Alejandra va a decir yo no estaba yo pensé que mi mamá estaba bien cuidada Luis Enrique va a decir ustedes para qué se fueron y me dejaron todos se van a echar la pelotita claro al final culpa de quien sea doña Silvia final está hospitalizada claro Doris Rey y Rosa dice los hijos lo que menos están es al tanto de la mamá ahora que muera si van a estar al tanto pero de la herencia todos buitres no lo dudes hermanita si todavía queda algo porque no sabemos ya ven todas las cosas que han salido sabrá Dios Triana Jiménez dice los famosos no les importan sus padres y cuando son grandes lo digo porque yo cuidé a la mamá de un famoso ay hermana cuéntanos a quien no es por interesar pero cuenta no vayas a llamarte Efigenia Antonia Ramírez dice pobrecita de doña Silvia que hijos desnaturalizados si tiene quien la cuide pero ellos deben de fijarse que esté bien cuidada pues sí pues lo que decíamos de la abuelita de Thalía Filipe pues sí estaba en un lugar una casa para adultos estaba con enfermeras estaba lo que quieras sí pero no se trata de que nada más le dejas la responsabilidad a los demás los enfermeros o las enfermeras son para ayudarte para apoyarte pero tienes que estar al tanto de tu de tu enfermo que lo estén haciendo bien y que lo tienen cuidado no ahí se los dejo vengo en 15 días a ver cómo sigue cómo pero como había como había pandemia por eso dijo que no podía ir todo el tiempo porque aquí en esta entrevista que dio Jorgito todavía dijo es que eso es por falta de movilidad oiga hola o sea en serio todavía lo está diciendo no es que no y a doña Eva acuérdate que se le hicieron cuántas cuatro cuatro y todavía publicó las fotos de esta señora ay no pobre señora qué horror qué 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 mal qué mal la debe haber pasado en fin hermanitas vamos a cambiar de tema y resulta con que te acuerdas Filipe que Eduardo verás que ya estaba listo otra vez dijo que que siempre si iba a ser este candidato a la presidencia de México él lo comentó es que primero recordemos que buscaba la la creación de su partido y no resultaron la cantidad de firmas que él necesitaba para la creación del partido luego dijo voy como independiente pues tampoco se concretaron las firmas como independiente pero después salió con que siempre sí y ya no entendimos como a razón de qué pero yo hasta y ya van investigando por los dineros que mandó de Estados Unidos para acá él ni tenía centavos en la cuenta de los 300 mil dólares inventada bueno pues ya resulta que ya le avisaron que ni de una ni de otra ni de otra va a ser candidato a la presidencia ay tú Filipe pues publicó un mensaje larguisísimo que nomás vamos a leer un pedacito pero que ahora ya va a demandar hasta el INE tú Filipe ay no no infelices dice tracaleros a ver dice Eduardo Verastegui ladran Sancho señal que cabalgamos afirma la sabiduría popular aunque algunos sostienen que ladran Sancho señal de que son perros hoy las dos formas vienen bien porque como les dije los mismos de siempre siguieron operando para que las candidaturas independientes ya no se den en México y hoy no nos dedican varias páginas ladrando sus mentirosas razones y hoy nos dedican perdón varias páginas ladrando sus mentirosas razones estamos demostrando que en México no hay democracia que si hay mucha corrupción y que el Instituto Electoral es el árbitro corrupto que decide a quién dejan pasar y a quién no ahora nos toca llevar el caso al Tribunal Electoral y después a la Corte Interamericana vámonos y si dice que echándole frijoles todos son malos todos están en contra de él y por eso no logró lamentada candidatura y que hubiera pasado Eduardo si si te dejan ser candidato entonces hubieras dicho todo lo contrario gracias a las instituciones que tenemos en México hoy ya puede ser un país democrático y todos podemos aspirar a un puesto ya no la sabemos pero como no logró la meta de las firmas pues entonces todos son corruptos pero yo ya no entiendo si es modelo si es cantante si es director de película si es productor si es este político amigo de de los empresarios y los políticos del mundo si pertenece al Vaticano si se encarga si es como catequista que anda haciendo rosarios diario yo ya no entiendo que es Eduardo Verasteguito estamos de compañía recordemos también mi George ah también novio del otro no sabemos hermanos vamos a leer sus mensajes a ver que opinan de Eduardo Verasteguito hermanita tan guapo si nos enseñe las carnes para que anda batallando si ya lo había hecho antes mi George ya hasta las pompitas ya las había enseñado ya las había enseñado entonces ya pues total para que vean que Madurito también tiene lo suyo Dianita SS dice esta loca Verastegui está terca en ser presidente pero ya le dio la razón a Gave dice es que a la Verastegui le gustó la política después de ser primera quiere el avión presidencial otra vez hermanas Guadalupe Ponce Velasco dice el mil usos Elizabeth el Naja dice con la publicación de Verastegui hay que tocar el violín más pequeño del mundo para tanta injusticia ah si claro pobrecito Claudia Jasmín dice Verastegui otro vividor corrupto pero de la investigación que le están haciendo de eso no dijo nada bueno yo hubiera dicho pues mire todo pasó ni me dejaron ser candidato y me acabé todos mis ahorros no ahora ya me van a sacar mis trapos sucios para que ando madre ardiendo al lo esquive él dice pues no que el INE no se toca quien los entiende es que es lo mismo hermanitas dependiendo como me afecte a mí es como voy a hablar o como me beneficie es como voy a hablar nada nada es objetivo hermanas Gabriela Cruz Verastegui no quiere aceptar que el pueblo de México no lo quiere ni de candidato pues si pues que le hacemos que le hace falta yo no sé pues yo no soy este la la dueña del INE yo que para saber pero pues si no junto las firmas mentadas a ver que pensaría Eduardo que por ser guapo por ser galán y por haber estado en Cairo y en soñadoras ya la gente pues iba a decir hay que votar a Peña Nieto eso le funcionó por guapo a Peña Nieto le funcionó más la gaviota porque todo el mundo decía ay mira parece telenovela de Televisa que bonito me dio lo mismo yo fui de taruga a votar por él por guapo y mira salió más llorada que yo en una de esas te hubiera dicho a ver vengase para acá mi reina y luego de primera dama hermanas como la gaviota dice Arlet Casas ya no sabe cómo rogar ese Eduardo a fuerza quiere vivir de la gente vividor y ratero ay hermana eres muy directa Alesa México es un país inclusivo no queremos un presidente homofóbico y amigo de los delincuentes no y acuérdate lo que dijo que nos iba a balear a todos los que estuviéramos en contra de sus de sus propuestas no que bueno que no llegaste joven porque aquí no no queremos esto Enrique dice yo votaría por la Verastegui solo por Guapo y porque me gustan sus carnes bueno mira mira Enrique por lo menos ahí tú dices tengo una buena razón ¿no? los seis años me la voy a aventar viéndolo ahí en sus conferencias en lo que sea pues por lo menos pero cuando no tienen ni siquiera una razón como para darle el voto ¿cuál sería Jorjito? Por eso que abra el olipán si ahí vamos todas desde que vamos vamos pero ¿pa' qué? ¿pa' qué se meten cosas que ni sabe? nomás porque tuvo un novio político presidente variado el socorro Robles Santiago dice van a hacer marcha para defender al INE de Verastegui vamos a la marcha hermanos vamos todas juntas hermanas ahora mira Verastegui no pudiste ser presidente en este sexenio no pero te podemos proponer para la para este ser el rey gay porque recordemos que no quieren a este Sergio Mayer para que sea el rey Verastegui ah pues Verastegui en lugar de la Kimberly acepto oigan hermanitas pues hablando de Sergio Mayer resulta que ayer presentó como les dijimos su libro su libro que yo no entiendo Filipe desde noviembre lo sacó ¿te acuerdas? sí antes de terminar el año del 2023 él sacó el libro que pensó que iba a ser como el libro de Anabel Hernández que todos corrimos a comprarlo y ya estábamos al otro día todos lo habíamos leído no pues aquí hizo el peor de los ridículos porque fíjense en noviembre diciembre enero febrero ya estamos en marzo y nadie ha hablado del mentado libro pues ya hizo la presentación del libro dijo para que se acuerden oigan hermanitas pues como que me andaba muy de buenas como que la presentación no fue lo que él esperaba le han de haber pasado antes el reporte de ventas yo creo o ya le está cobrando la editorial páganos todo lo que se nos quedó ay qué pena oigan uno se dedicó a regañar a todos los reporteros a todos los regañó porque todos preguntan puras tarugadas no pues ya que él nos pase las preguntas y ya nada más las vamos haciendo para que nos enojen los reporteros preguntaron tarugadas y lo que él escribió que son no y lo que él respondió está peor vamos a ver para que vean en qué nivel estamos salir libre Héctor Parra y si él se lo pidiera podrían levantar una denuncia en tu contra precisamente es una tontería es una estupidez podrías ir a la cárcel por haber tenido acceso a los expedientes es una estupidez lo que están diciendo ya lo hizo su abogada y ya lo hizo Héctor Parra hicieron una demanda ante la Fiscalía General de la República en donde me acusaron de tráfico de influencias ya lo hicieron y ya la Fiscalía me dio la no acción penal ni siquiera la molestia ni siquiera me llamaron yo les enseñé el documento a muchos de ustedes hace más de dos años es puro show ¿tú que estás a favor de las niñas de este tema de violencia es de este caso de la pequeñita que abusaron de cuatro años que inclusive cerraron el periférico y que quieren destituir al juez en este caso está involucrado un abogado de apellido Regino y bueno sé que tiene que tiene vínculos contigo ¿tú que puedes opinar de este caso? no sé si es a favor o en contra está en contra de que se esté manipulando el caso pues por supuesto yo también estoy a favor justamente el abogado Regino es quien llevó mi caso por el tema de tráfico de influencias ahora le estamos buscando justicia todas las mujeres están buscando justicia me parece nefasto lo que de este juez decir que la niña no presentó evidencias de tiempo y hora o lugar porque él lo dijo independientemente de lo que quiso decir él lo dijo dijo si hubo tocamientos pero la niña no acreditó lugar y hora lo cual me parece una aberración y eso es lo que no podemos permitir no podemos permitir entonces por un lado hay gente manifestándose para que para que se haga justicia por una niña que fue molestada sexualmente y por el otro lado hay manifestaciones para que dejen libre a un a una persona que ya fue juzgada y sentenciada por lo mismo todas las pruebas apuntan que es inocente tú dices que todas las pruebas o ya las revisaste entonces ¿cómo te atreves a hacer una afirmación así? todas las pruebas apuntan que es inocente fíjate la afirmación tú ya la leíste el expediente entonces ten cuidado con lo que dices ¿en dónde dice que las pruebas apuntan que es inocente? ¿quién lo dice? el juez el juez ay cabrón estás muy bien informado eso es lo que no podemos permitir que gente que no tiene el expediente y no tiene la experiencia haga ese tipo de comentarios ¿cómo te atreves a decir que todas las pruebas apuntan a que es inocente? conoces el expediente dices ok pero si está adentro es porque hay pruebas suficientes para que esté adentro cuando conozcas el expediente y me digas oye ya regresé con un abogado y hay estos elementos entonces haz tus afirmaciones es muy delicado lo que estás diciendo Sergio Mayer vaya carácter ahora sí que le salió el chamuco y esto era la presentación de su libro hermanas no, 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 no qué horror dice Jorguito dice ¿ya viste el expediente? Sergio Mayer tú sí lo viste porque hasta donde yo sé es igualmente delicado decir asegurar que alguien es inocente como es igualmente de peligroso decir que alguien es culpable y como dices él vio el expediente él vio las pruebas él vio todo y si él lo vio también es un delito porque se supone que esas cosas y más tratándose de una menor de edad tiene que ser vistas entre los abogados el juzgado y la víctima entre los involucrados nada más no, eso no y dice ¿ya lo viste? ¿ya lo viste? o sea, yo le hubiera preguntado esta chica Sergio y tú es muchacho bueno, este muchacho y tú sí lo viste ¿no? el pobre muchacho lo dejó frío con esos gritos que le tenía ahora del abogado Regino yo creo que no entendió bien el Sergio porque él dijo pues yo igual estoy en contra de que se hagan estas cosas en contra de la niña y no sé qué pues ¿qué crees Sergio Mayer? te voy a decir yo te voy a aclarar tu abogado Regino dijo que él apoya al juez que dejó libre al abusador habla con él para que te enseñe el expediente o hablen del expediente porque a lo mejor tú tampoco has entendido ves cómo 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 cambian las historias de una a otra Filip claro todo para su beneficio todo para salir bien librado y y se enoja y se exalta porque sabe que ya no tiene ya ya no tiene argumentos para poder defenderse entonces lo que le queda pues es ya la gente no le cree ya está muy quemado el señor pobrecito bueno en el mentado libro un reportero ahí en plena conferencia ¿qué crees Filip? ¿qué pasó? que que dice a ver también el reportero dice que si se aventó todo el libro que lo leyó todo el libro le hubiera dado una fanfarria o algo no jueguen se lo hubiera autografiado bueno pues el reportero ¿qué crees? que le dijo oye pues eres bastante incongruente en el libro que ya leí y le dijo el ¿por qué? ¿por qué dices eso? y le dijo pues porque el reportero le dijo en tal página en tal parte dices que tu mamá te trataba de maravilla que muy preciosa que nunca te tocó nunca te maltrató nunca nada pues sí eso es verdad así bien enojado ¿y dónde está la incongruencia? y le dijo pues la incongruencia está que la página tal o sea como 10 páginas adelante dijiste que tu que tu mamá nomás te cinturoneaba cada rato le dijo entonces ¿cuál de las dos versiones es la real? o te tocaba o no te tocaba te pegaba o no te pegaba ay a todos los de nuestra generación nos cinturones le dieron dice a todos nos agarraron a chanclazos dice a todos nos agarraron a chanclazos y a todos nos dieron pues sí pero entonces no escribes una página donde dicen mi mamá nunca me pegó nunca me tocó pero hoy no y se enojó hermanas ahí se enoja de todo se me hace que no la está pasando bien ¿quién sabe por qué? yo no sé vamos a leer sus mensajes ay hermanitas yo no voy a leer el libro obvio no sé dice por aquí ay 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 también muchas gracias dice Carmen Paz exacto por eso está el documental de presunto culpable exacto hermanita hay muy a ver hay muchísima a ver hay muchísima gente que es inocente y está en la cárcel y hay muchísima gente que es culpable de delitos y anda libre como si nada bueno este idiota que se le ocurrió tocar a esta esta pequeñita anda por ahí por la calle libre sin mayor problema de nada más a ver si lo vuelve a hacer si se lo hizo a su sobrinita claro se puede esperar cualquier otra muchachita poca bola dice que pena que sea tan nefasto que desperdicio porque está tan guapo que desperdicio en serio y tan estúpido ay no hermanos que horror pero le encanta quedar mal que horror a ver el que sigue échale por favor Omar ahí voy yo a cambiarlo yo Georgina Rosas dice este tipejo tiene una niña y esposa que asco tiene dos si tiene dos J. David Bocanegra dice vean el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo para que conozcan el sistema judicial de México uy David lo hemos platicado aquí una cantidad de veces y cada que lo platicamos nos llenamos de coraje y de frustración por ver lo que ocurrió ahí la recomendación vino de Jorge hace algunos años si vea ya tiene tiempecito que lo recomendaste unos años y quienes tuvieron la oportunidad de verlo si es un coraje que se hace tremendo tremendo y que paso pero es señor Sergio Mayer dice que los que los que condenan a como culpables dentro de la cárcel son culpables y punto no hay pues señor fíjese al yerno de Marisela Escobedo que en paz descanse lo dejaron en libertad siendo que él quemó viva a su a su pareja a la hija de Marisela Escobedo hijo de su madre y había todas las pruebas Jorjito y todavía y todavía mataron a Marisela ya después dijeron ay creo que no lo teníamos que dejar libre como a ver pero el caso es dejar adentro y zambutido a Héctor Parra Filip ese es el único objetivo ahora hay hay algo de fondo ahí Jorjito porque el coraje con el que menciona el nombre de Héctor Parra el coraje con el que se refiere a decir ya viste el expediente ya no sé qué trae un coraje con él pues sabes cuál es el coraje que pensaría que era muy fácil dejarlo adentro y ya la gente va a decir ay si es culpable señor asqueroso y señor este y señor lo otro y todo el mundo se iba a ir en contra de Héctor Parra y sorpresa que no hasta el día de hoy la gran mayoría está a favor de Héctor Parra y porque ya lo hemos dicho siempre no es porque nosotros tengamos las pruebas de que él no hizo nada ni tampoco tenemos las pruebas de que él haya hecho algo pero hay una realidad todo todo desde el día uno se manejó mal desde el día uno lo quieran aceptar o no entonces pues qué pena si nos ponen a elegir a quién le creemos pues por lo menos yo a manera personal yo le creo a Héctor Parra igual igual muchísima gente te apuesto que está diciendo lo mismo qué pena por ellos qué pena a lo mejor si es bien culpable pero lo hicieron tan mal que ellos se lo pusieron en charola de plata para que para que no les creamos su historia y todavía nos mandaron callar mira qué listos por qué nos callaron no entendí vamos a leer sus mensajes hermanitas a ver dice Verónica González Jiménez yo voy a comprar el libro de la Mayer y se lo voy a regalar a la Gigi en su cumpleaños también hermana González ay no se espera mira Verónica mejor compro el de calzón quitado de doña Irma Serrano la verdad pues sí lo prefiero hermanita no la frieguen Candy güe perritos dice qué importa si estamos a favor en contra de Héctor Parra aquí la única víctima es la hija qué feo de modos que estén a favor de un abusador fíjate que fíjate Candy que esta muchachita a la que tú mencionas definitivamente sí es una víctima y es una víctima de la manipulación de un lado o del otro y en ese sentido creo yo que le destrozaron la vida a esta pobre pobre muchacha porque a final de cuentas sí la hemos visto como un objeto como un objeto de guerra como un objeto para pelearse entre los adultos y eso no se vale no está bien y lo que queremos en este canal es justicia únicamente pedimos justicia la justicia se tiene que hacer para quien sea inocente y se tiene que refundir en la cárcel a quien sea culpable y aquí nunca hemos asegurado ni una cosa ni otra lo que sí queremos es decir que creemos más a una parte que otra sí y eso tenemos el derecho de decirlo no es un apoyo a la justicia tú les puedes creer a la otra parte y está bien no pasa nada al final que tú creas una cosa que nosotros creamos la otra no quiere decir que las autoridades crean lo mismo pero pues han mentido en muchas cosas hermanita y eso también tienes que ser bien objetiva simplemente lo último que supimos que absolvieron de abuso a Héctor la abogada contraria dijo que eso no era cierto y ahora resulta que fueron a apelar porque lo absolvieron o sí o no eso para qué mienten se han sentido decir sí sí al señor lo dejaron absuelto de esto y de esto pero vamos a apelar así de fácil se dice desde el día uno para qué mientes ya cuando se mienten algo es por algo es lo que yo digo así es Adriana Luis Martel dice tengo meses pidiendo el poema de San Luis Potosí a ver cuándo ay no se hace hermano ay no se hace ese Joaquín cuando decía oh San Luis pero no de verdad que se proyecta cuando lo dice los militares nos vendes el cerro bueno pero tiene su oficinita no Joaquín y no creen tiene su silla y todo pues cuando va a leer el poema se pone de pie porque es San Luis Potosí entonces se pone de pie así muy derechito Joaquín se hace a un ladito su melenita rubia y entonces oh San Luis pero pero le dieron el premio sí a la poeta del pueblo dos mil dos mil ocho y aparte de todo dice dice que el poema está encuadrado y enmarcado ahí en el este palacio de justicia o en el palacio de no sé qué presidencia municipal pues no debe tener nada que poner cualquier chico rato les voy a llevar una foto mía que la coloquen ay no sé Belinda Romo Omar pon mi comentario por favor lo que dijo Mayer es que en su libro repitieron un capítulo la micha se lo dijo que le reclamara a la editorial ni cuenta se había dado ay no bueno ya salieron más peines dice que como ya no tenía que platicar y le faltaban diez hojas dijeron pues repite el capítulo el capítulo ocho regresó a su niñez contase rojas dice hermana quiere ir a tu fiesta convivencia ahora en mayo y llevar a mi mamá como está el show ay hermanita que crees ya se nos acabaron los boletos desde hace como tres semanas dos semanas perdón hermanita ahora para la próxima fiesta vamos a tener a mis quince años de veras ni nos dijeron si quieren verme de yo sí díganme hermanas quieren verme de quinceañera con mis chambelanes guapos del colegio militar o o hacemos otra cosa hay unos quince años así en padres con todo bueno obviamente sin misa porque llego a la iglesia y me va a patear el padre oye sabes que podemos hacer Jorgito en lugar de chambelanes te llevamos a los campaneros de la basura para que recuerdes viejos tiempos ché de los que militares te dije pero no digo para que sea diferente así era con sus campanitas cuatro o cinco con eso lo hacemos cuatro o cinco musculosos tocando la campana ajá 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 acepto hermanas oigan y no vamos a cambiar de tema y ahora sí vamos a hablar de Cristian Castro Verónica Castro y Yolanda Andrade y por qué vamos a hablar otra vez de este tema porque resulta que ustedes recordarán que antier presentamos una entrevista con Yolanda Andrade ahí en la XCW donde pues le preguntaron a ver es que siempre la gente dice ¿para qué habla Yolanda? pues si le preguntan de eso ¿qué contesta? ni modo que hable de otra cosa si le están preguntando que de Cristian Castro que si será así que sí que opina de Cristian que si no sé qué entonces le preguntan de Cristian y ella pues contesta pues ¿qué puedes esperar de alguien que golpeó a su mamá? ¿ok? entonces a partir de esa declaración pues todo mundo bueno no todo mundo pero mucha mucha gente empezó a echarle tierra a Yolanda que porque miente que porque inventa esas cosas que porque este tiene tanto coraje en contra de Cristian y de su mamá y que bueno ya sabe pura tarugada entre esas personas que hablaron tonterías está nada más ni nada menos que Marcos Valdés el que dice bueno que es íntimo y gran amoroso con su hermano Cristian Castro que hace poquito le estaba echando frijoles a Cristian ¿te acuerdas, Filip? pues nada más le dijo retráctate de lo que dijiste pide una disculpa porque mi papá ni era marihuana ni era teporocho ni era no sé cuánta cosa dijo ¿no? porque lo que fue a decir Cristian allá en Argentina y Cristian nunca ofreció las disculpas públicas le valió gorro lo que dijera el otro pero bueno perdón trató de componerle diciendo que el señor era hippie eso sí lo dijo y después volvió a salir Marcos Valdés a decir mi papá nunca fue hippie en la canción no quedamos a gusto con nada pues vamos a ver qué fue lo que dijo Marcos Valdés y ahorita le tenemos un mensajito porque pues creo que a veces hablamos a lo tarugo vamos a ver le acabo de mandar un mensaje a Verónica para saludarla porque estoy en contacto con ella siempre la quiero muchísimo y la adoro y que siempre quiero saber cómo está su salud cómo sigue cómo se siente la quiero como una madre la quiero como una madre siempre ha sido una mujer muy linda pormigo aquí yo le preguntaría con toda la buena onda con toda la buena onda ella estuvo cuando mi hermano le hizo algo a Verónica ella estaba ahí a ver tú has escuchado en algún momento que Verónica declare que su hijo le pegó aquí digo se puede abrir la puerta de muchos comentarios y cosas yo jamás en la vida hizo que mi hermano le falte el respeto a su madre en la vida segundo acuerdas el día que yo me enojé con mi hermano porque dijo que mi papá era drogadicto la primera que defendió a Cristian fue Verónica tiene todas las razones su hijo lo adora con todo el alma y yo adoro a Cristian yo no creo en ningún momento tendría que decirlo Verónica tendría que asegurarlo Verónica para que nosotros le hagamos caso a los comentarios de otras personas que Yolanda podría ser un ya un un paréntesis en su vida y decir ya ya terminó esta situación de de no sé tiene como una especie de dolor o una especie de rencor algo que a lo mejor no lo puede manejar o no lo sabe manejar digo yo no tengo nada en contra de ella nunca me atrevería a hablar mal de de Yolanda jamás creo que es una muy buena actriz y una muy buena conductora pero creo que la carrera está para que hagamos teatro cine radio televisión no chismes nosotros nos dedicamos a actuar a cantar a bailar a conducir eso es muy diferente yo lo que creo que Yolanda está ahorita en un momento que creo que debería dedicarse en cuerpo y alma a su salud a su salud y sobre todo sentirse bien física y mentalmente para olvidarse de rencores rencillas que si no me quiso que si me hizo como te digo en algún momento has escuchado a Verónica expresarse mal de Yolanda o decir algo de Yolanda o me has escuchado a mí yo creo que es una gran conductora y una gran actriz creo que no debería estar perdiendo su tiempo hablando cosas que no son adecuadas bueno pues como dice Marcos Valdés y tienes mucha razón deberías tú también de dedicarte al teatro al cine hacer reír a cantar hacer todo lo que dices tú también deberías dedicarte a eso en lugar de andar en chismes primero segundo dice que si en algún momento hemos oído a Verónica Castro hablar mal de Yolanda Andrade creo que tú no Marcos pero mucha gente si la oímos y donde la oímos en un programa en Argentina donde en primer lugar negó haber tenido una relación con Yolanda Andrade pero ese no es el problema cada quien puede aceptar o negar la relación que haya tenido el problema fue que dijo que Yolanda Andrade estaba diciendo eso porque quería y necesitaba tragar y que si lo hacía para tragar pues que lo siguiera haciendo y también dijo que en esta vida ni en la otra va a ser lesbiana como si ser lesbiana o ser gay fuera de veras lo más vergonzoso del mundo y otra cosa Marcos Valdés dices que tendríamos que oír a Verónica Castro hablar de este tema de su hijo Cristian de la golpiza para creerle bueno no la oímos pero también de repente hay que leer Marcos Valdés no solamente escucha también hay que leer de repente y que crees que tenemos noticias Verónica Castro si habló de este tema si habló y que crees Marcos Valdés y que creen todos los que han dicho que Yolanda nada más ha inventado Verónica Castro habló del tema mucho antes de que hablara Yolanda Andrade porque además Filip Yolanda en esta entrevista de antier no fue la primera vez que hablaba del tema la primera vez que lo contó Yolanda fue en el 2020 que incluso la tuvimos enlazada aquí ¿te acuerdas Filip? Sí, 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 sí claro 2020 hace ya casi cuatro años pero doña Verónica Castro ¿cuándo creen que habló del tema? Ahorita se los vamos a mostrar ¿por qué? porque resulta que dio una entrevista para la revista Gente de Argentina ahorita veremos en qué fecha y vamos a leer todo lo que Verónica Castro dijo así que a ver Omar por favor si nos pones la nota dice vamos a empezar por la fecha por favor a ver Omar si te acercas a la fecha para que no sin dudas claro esto es de el 6 de mayo mayo 6 2008 2008 que además hay que recordar algo que es muy importante la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade empezó en 2004 que fue cuando terminó el Big Brother y terminó alrededor del 2009 por ahí entonces 2008 que fue esta entrevista todavía eran pareja y si quiere decir la señora Castro que no es cierto bueno están todo su derecho pero bueno por lo menos si eran amigas vamos ahora a leer la nota 2008 dice me enteré de que Valeria Lieberman estaba embarazada ella y mi hijo Cristian se mostraban felices hasta que aparecieron un día en la casa de mi madre tele entrecorta la voz de ahí no te puedo seguir contando perdón aparecieron en la casa de mi madre yo salía de trabajar en Big Brother y ya no te puedo seguir contando ese último día tenían que contarlo ellos fue algo bastante desagradable y tendrán que ser ellos porque lo hicieron de común acuerdo de Verónica Castro en la edición número ahí viene de la revista gente tal tal luego dice todo eso esto se refiere a ver que el que en 2007 esta misma revista gente ya había sacado otra otra entrevista con Verónica Castro hablando del tema a eso se refiere y justamente te acuerdas que aquí contamos que todo ocurrió cuando Cristian y Valeria llegaron a casa a socorro ahí lo está diciendo Verónica Castro y si no pues reclámenle a la revista gente si no le creen ok dice todo culebrón mexicano argentino o de donde sea debe llenar ciertos requisitos imposibles de eludir si pretende convertirse en exitoso un comienzo o presentación general cierto primer conflicto central nudo las perdón historias paralelas que acompañan la trama sustancial un segundo conflicto más crudo y el esperadísimo final jubiloso y esperanzador bueno en principio parece que el divorcio entre Cristian Castro 33 años y Valeria Lieberman de 32 cumple varios de los mencionados ítems expliquemos comienzo o presentación general todo arrancó el 31 de julio de 2004 en el Ritz Cartlon de Vizcayne Florida cuando por el rito judío y ante 85 periodistas y 42 invitados Cristian y Lieberman dieron el sí esta vez si me caso forever Vale Vale es la mujer de mi vida afirmaba quien había conocido a nuestra compatriota a mediados de 1999 antes de comprometerse viajar por el mundo y asistir a su graduación como abogada sin embargo la cosa se interrumpió de manera sorpresiva Cristian se enamoró de la paraguaya Gabriela Bo caminando por las playas de Punta del Este y terminaron en el altar claro que el matrimonio duraría solo un año naufragando en las tempestivas aguas de la intimidad convengamos que Cristian no ha sido demasiado caballero conmigo me maltrataba argumentó la muchachita que hoy baila por un sueño en showmatch entonces Lieberman rompió con su último novio Gil Nesser heredero de un multimillonario empresario volvió a toparse con Castro renació la pasión y llegaron los confites y una segunda oportunidad que a ver aquí es muy importante decir y recalcar que ahí Gabi Bo ya había confirmado también que fue maltratada por Cristian ok y Valeria Lieberman pues que ya se iba a casar pues que a la mera hora la dejó plantada y se casó con Gabi Bo lo cual también para una mujer no debe de ser nada fácil claro dice primer conflicto central nudo o inicial como reclamo de divorcio en la corte de la familia del condado de Deitt Miami firmada el 14 de agosto de 2007 por Cristian Sainz Castro tres lustros de carrera ocho millones de discos vendidos sesenta y un discos de oro y veintinueve de platino mi matrimonio con la señora Lieberman se encuentra roto pido la custodia compartida de Simone y del bebé por venir confirmación ay Dios mío me la cambié a ver a ver dice mi matrimonio con la señora Lieberman se encuentra roto pido la custodia compartida de Simone y del bebé por venir confirmación instantánea desde la tapa de la revista People en español hay que estar bien si no se puede estar bien hay que moverse arrepentida arrepentida rectificación posterior People no dice la verdad nos hemos reconciliado venimos trabajando fuerte le anticipé a la abogada que lo iba a pensar apuesto a que apuesto a que funcione la cosa si funciona pienso que será para siempre respuesta de Valeria Lieberman ninguna ni siquiera una frase a las pocas semanas la realidad indicaba que el escrito de Castro por voluntad propia había quedado abandonado sigue diciendo que hasta ahí todavía era Cristian Castro con con CH hermanita también es importante ahorita les voy a decir por qué dice historias paralelas que acompañan entre tanto el intérprete distanciado de su famosa madre Verónica le rogaba convertirse en abuela si ya no me si ya no me soporta si ya no desea ser suegra ok entonces que sea abuela y es muy importante porque hubo un distanciamiento no de días no de semanas de años entre Cristian y Verónica Castro tan es así que ahí está diciendo el si no me soporta si no quiere ser suegra pues que sea abuela a modo de burla para su mamá ok dice y especificaba intentando esquivar rumores sobre violencia doméstica que jamás golpearía a la persona que me dio a luz aparte tuvo una relación prohibida con mi padre de la cual nací yo de que puede acusarme repetía alterado fíjate nada más que entonces como se le estaba achacando desde 2008 de que supuestamente había golpeado a su mamá entonces él se defendía diciendo pero si mi mamá tuvo una relación extramarital con mi papá de que como en pocas palabras de que se espanta de que se queja no ahí está bueno vamos a seguir dice de que puede acusarme repetía alterado hasta que su esposa pulverizó el silencio mediante una demanda la 08003827 etcétera dice con fecha 19 de febrero del 2008 exigiendo la custodia plena de simone dos y de micael de cinco meses de dos años y cinco meses el niño por razones que serán detalladas y y que en un plazo de cuarenta y Dios mío y que en un plazo de cuarenta y cinco días castro declare sus posesiones aparte de firmar la manutención de los tres la petición denunciaba que el 22 de enero él dejó el domicilio de tulipán court de coral gates miami lugar en el que residía con su familia estoy preocupado triste y desolado si tarde o temprano iba a ocurrir admitió cristian bueno ahí ya se había presentado la la petición de divorcio por parte de valeria liberman ok segundo conflicto más crudo el martes 29 de abril los trapitos vieron la luz en la audiencia inicial a los solicitados se le agregó la materia prima para apuntarlos según lo que trascendió liberman acusó a castro ante la corte familiar de agredirla verbal ahí está marcos valdez valeria liberman también dijo que la agredió y marcos dijo nunca lo ha hecho mi hermano dice bueno voy otra vez dice el martes 29 de abril los trapitos vieron la luz en la audiencia inicial a los solicitados se le agregó la materia prima para apuntalarlos según lo que trascendió liberman acusó a castro ante la corte familiar de agredirla verbal y físicamente en reiteradas ocasiones él reconoció que en algunas ocasiones pueden darse unos rasguñitos cuando se quiere mucho animándose a reconocer que no sólo le había pegado a su familia a su perdón a su flamante ex en distintas ocasiones incluso embarazada sino también a verónica la reina de los culebrones la madre propinándole bofetadas y tirándole del cabello valeria avanzó valeria avanzó adelantó que posee fotos y videos del cantante en instancias íntimas junto a damas y caballeros me parece triste me parece triste lo que sucede en una pareja debería quedarse en puertas adentro aparte seguro se trata de un fotomontaje contestó Cristian mientras la actriz y modelo Gabriela Bo salía a defenderlo en la capital federal porteña sosteniendo que no es bisexual sí infiel pues ahí ahí está hermanitas que se confirma que efectivamente hubo bofetadas jalones de cabello y demás en contra de Verónica Castro que esto aparece en la demanda de divorcio que puso valeria liberman desde el 2008 ok y que incluso valeria dijo que tenía fotos y videos de Cristian con hombres y mujeres con los que les fue infiel que eso sí yo no sé si las tenga o no las tenga los siga teniendo o no y que aparte Jorjito o sea dice si se llegan a dar unos rasguñitos o sea porque minimizas algo que en realidad llevó a tu mamá al hospital o sea no fueron rasguñitos y eso eso de los rasguñitos lo dijo en 2008 pero ahorita vamos a ver que en 2020 también dijo algo similar van a ver a ver dice final jubiloso y esperanzador en tal audiencia que superó las 5 horas liberman llevó de testigo a una trabajadora social que la atendió una vez que entró magullada al hospital que pretende Castro en su contraataque la custodia compartida de los chicos y entregarle su pensión mensual pero no darle dinero a la madre apenas le cedré nuestra mansión aceptó mientras el juez estatal Gerard Bagley le restringía las visitas podrá ver a Simoné y Micael en presencia de un supervisor además necesitamos que se sume a un programa para padres y que asista a un psicólogo le advirtió ahí está que también hemos hablado en este programa se le prohibió ver a los hijos que en ese tiempo eran menores de edad los dos se le prohibió verlos él solo tenía que estar acompañado de alguien y también se le mandó al psicólogo y a este tipo de de clases que les dan para saber cómo tratar ajá cómo tratar a los hijos y Cristian Castro nunca se presentó ese curso nunca entonces por eso le dieron la patria potestad a Valeria Lliberman de los dos muchachitos al tiempo que Verónica Castro celebraba la reconciliación con su hijo quien no se ha portado mal ayudémoslo intenta cambiar lo defendió Valeria pedía respeto que Cristian y Verónica comenten lo que les plazca de mí lo que les plazca aunque tampoco abusen puedo entablarles un litigio del que se arrepentirán amenazó prometiendo revelar en breve el gran motivo de la ruptura apenas me autoricen los abogados saldré a gritarlo para que no quede ninguna duda cerrada ahí está al final una mamá pues perdona todo y trata de justificar a su hijo lo cual bueno pues creo que que ni como ni como criticárselo a Verónica Castro creo que la mayoría de madres y no es que bueno la mayoría no todas la mayoría de madres pues les hagas lo que les hagas como hijo te lo van a terminar perdonando y te lo van a terminar justificando pero que tú como hijo justifiques lo que le hiciste a tu madre eso si no tiene madre y por qué les digo esto porque en 2020 también en una entrevista donde se le cuestionó a Yolanda Yolanda Andrade por primera vez por primera vez después de 12 años de que lo insinuó Verónica Castro por fin Yolanda Andrade habló del tema y entonces se le cuestionó a Cristian Castro y vamos a ver pues parte de lo que contestó porque también dio declaraciones a varias revistas entre ellas la revista ¿Quién? Dice Cristian Castro admite que sí agredió a Verónica Castro durante pelea ¿Esto en qué fecha fue Omar? Por favor por ahí lo tenemos es el 16 de julio jueves 16 de julio del 2020 Cristian Castro admite que sí agredió a Verónica Castro durante pelea 2020 Verónica ya había hablado del tema aunque no contó detalles en 2008 Marcos Valdés y también el periódico El Clarín de Argentina también habló del tema Uf Cristian Castro admitió haber agredido a su mamá el cantante real es desequilibrado Ay Dios ¿Y esta en qué fecha fue? A ver déjame ver déjame ver aquí está fue el 28 de diciembre del 2020 Ahí está también 2020 Así que bueno quienes estaban pensando que la que andaba contando mentiras y la que andaba hablando de más era Yolanda Andrade pues creo que pues está claro que no fue ella la que empezó a contar la historia de hecho sé yo que Verónica Castro obviamente después de que sale de la cirugía en la que pudo haber quedado paralítica por los golpes que afortunadamente no sucedió después de que sale de la cirugía y que ya está repuesta estaba dispuesta a contar la verdad de tan dolida que estaba incluso hermanas no están para saberlo y Marcos Valdés entérate ¿sabes a quién le contó toda la historia llorando Verónica Castro? eso lo entendemos perfectamente porque a ninguna madre le ha de gustar que su hijo la golpee a ninguna madre se lo contó a don Manuel el loco Valdés le contó todo lo que había pasado todo lo que le había hecho su hijo y que eso no lo sepa Marcos Valdés se me hace muy raro nadie te contó Marcos Valdés tu papá no te contó don Manuel el loco Valdés estuvo enterado y bueno si todavía tienes dudas Marcos Valdés y demás personas pues les voy a recomendar que hagan vayan al hospital de Phoenix Arizona donde estuvo Verónica Castro donde sufrió la cirugía pongan ponme el nombre del hospital porque creo que es el Sajof Sajosef o algo así Sajosef Hospital dice Anne Medical Center Phoenix Arizona bueno en este hospital fue la cirugía de Verónica Castro fue el doctor Sontrak un doctor alemán quien afortunadamente pudo hacer una muy buena cirugía Verónica Castro a tal grado de que el día de hoy la señora está caminando y van ustedes a creer para terminar esta historia cuando Verónica Castro ya repuesta y demás que yo ya les conté que quien estuvo con ella fue Yolanda Andrade que Cristian ni siquiera una llamada de teléfono hizo que Michelle fue unos días nada más y se regresó y la que se chutó toda la recuperación fue Yolanda Andrade que ya no se acuerden panchas pues bueno ese es problema de ellos pero fue Yolanda Andrade la que pagó fue Yolanda Andrade regresando la señora Castro le pagó a Yolanda también hay que decirlo ok pero si no hubiera estado Yolanda Andrade quien sabe que hubiera pasado con Verónica hay que ser realistas hay que ser objetivos porque a mucha gente se le olvida se le olvidan las cosas pero además de todo hace ratito que decía que si Verónica había hablado mal de Yolanda y que pues si lo hizo y lo hizo en Argentina hasta donde sabemos Yolanda nunca se ha expresado mal de Verónica siempre ha dicho la pasé muy bien es una mujer muy linda ojalá que le vaya bien yo nunca hasta el día de hoy nunca he escuchado a Yolanda expresarse mal de Verónica o sea lo único que hizo fue contar su versión contar su historia contar su vivencia y párale de contar pero lo ha hecho de una manera respetuosa jamás ha contado detalles jamás ha dicho ay pues hicimos esto jamás siempre se ha conducido con muchísimo muchísimo respeto que creo que eso se agradece y este tipo de detalles que no conocíamos porque son detalles a final de cuentas que no conocíamos mira conforme le pagó la señora Verónica y si no lo hubiera pagado yo creo que Yolanda no hubiera tenido ningún problema en decir así déjalo no pasa nada o sea al final de cuentas era dinero pero que todavía se le vayan encima a Yolanda por haber dicho una verdad porque ya vimos que no mintió tampoco está padre ¿no? porque no mentiste no dijiste cosas que no sucedieron claro o sea finalmente el problema es cuando mientes pero si no mientes vos tienes derecho a contar lo que viviste ahora que a algunos les moleste el problema de ellos pero fíjense hermanitas cuando la señora Castro ya estaba recuperada ya estaba en México se fue después para bueno se fueron después para Acapulco para que estuviera ya mejor y todo ya recuperada entonces sí volvió a recibir la llamada del gallito feliz ¿cómo estás Verónica? normal ¿y sabes en dónde terminaron esa noche Cristian Castro y Verónica Castro? ¿dónde? en el baby festejando que ya estaba bien ahora entenderán por qué después salió ella a decir ay entiéndanlo así es de loquito así es de chistoso una madre defendiendo a su pequeño que ya no está tan pequeño no pero bueno esto nada más es para aclarar que no fueron mentiras fueron realidades y ojalá algún día la señora Castro pues se anime a contar la realidad y ojalá algún día Cristian acepte los errores que ha cometido y que no diga que en todas las familias pues es normal que te pelees que haya jalones que haya ventones que haya esto que haya lo otro ojalá que no que no siga pensando esas parugadas no lo peor del asunto es que pasa el tiempo y va cometiendo cosas peores eso es lo peor del asunto porque para él eso está normalizado para él es normal que haya ventones como vas a maltratar a tu esposa embarazada y aunque no estuviera embarazada como la vas a maltratar lo hizo con Gaby Bo con Valeria Lieberman con Verónica Castro y no sabemos con quien más basta ya Filipe y va y va a negarlo como mucha gente o sea incluso como bueno Maxine como le dice a Valeria a la Doberman y se refiere a ella como la Doberman creo que hay que conocer un poquito más la historia de lo que en realidad sucedió y a lo mejor la Doberman no es tan Doberman y a lo mejor la Doberman lo único que hizo fue defender a sus hijos contra todo y si tienes un marido o un padre de tus hijos violento oye lo menos que puedes hacer es decir si te voy a dejar que los veas pero con un supervisor que ya no lo haya hecho el otro por flojera por lo que quieras es problema del señor pero entonces tampoco es que Cristian sea un santito tampoco es que digan ay pues como habrá Dios que se guardó la Lieberman porque ella misma dijo si siguen hablando de mí entonces si voy a hacer público que fue lo que pasó que no sabemos que fue lo que pasó esto este video o por lo menos el link de la revista gente se lo habían de pasar a Maxine Woodside que dijo que no era cierto eso nunca pasó dijo Maxine y hasta el último dijo bueno mejor ya vámonos tenemos otra nota vamos a leer sus mensajes hermanitas ay que pena con Modines cosas pasan mi llor Blanda Aguilera dice si no mal recuerdo una de las parejas de Cristian pidió que no tuviera relación Verónica Castro con sus hijos por algo grave y se lo concedieron no sería por el escándalo que salió hace poco no sabemos por qué hermanita pero fue Valeria Lieberman en el tema del divorcio ella solicitó eso pues sí dice Mariana Gigi y Yolanda andrá de paga en dólares o en pesos que paga hermana pues no sé depende cómo le cobren yo creo si fue la hospitalización en Estados Unidos yo creo que fue en dólares no creo que haya pagado en pesos Carlitos Chan dice yo recuerdo en un programa que conducía Yuri del 2007 los invitados fueron Vero y Cristian y ahí dijeron que recién se acababan de reconciliar y a Verónica se le veía muy triste pues imagínense hermanitas pero ya nadie se acuerda a todo mundo se nos olvida todo a ver María de los Ángeles Álvarez Arellano dice tarde la pura verdad de ustedes y con humor amigas me agradan la tarde estos minutos hermanas me agradan la tarde gracias Jessica Pérez dice un amigo me comentó que Marcos Valdés le manda fotos encuerado eso fue cuando trabajaba en McAllen en un matutino yo no lo creí hasta que vi las declaraciones de Platanito diciendo lo mismo ¿cómo te acuerdas que aquí pasados bueno se ¿cómo se llaman? justificaron las fotos se les bloqueó un poquito pero ¿te acuerdas que le mandaba de sus pompitas Marcos Valdés mandaba las fotos si eso sí es cierto? no pero de todo se espanta que no se espante que mejor investigue Philip si vas a salir a hablar pues investiga para que no hagas el peor de los ridículos es lo que yo creo claro Estrella Guerrero Yolanda puede hablar de lo que se le dé la gana no tiene por qué taparle nada a la depravada de Verón no y no tiene a ver nadie tenemos por qué tapar a nadie ¿no? yo puedo decir yo tuve esto con tal persona si la otra persona quiere decir que no está en todo su derecho o no pasa nada pues yo ¿por qué me tengo que callar? ¿no? o sea ¿dónde firmé un contrato de exclusividad? ¿dónde firmé una promesa de no hablar? ¿dónde? ¿cómo? y aparte si tú no quieres que en la vida se conozca algo sobre tu vida no lo hagas exacto porque sabes que en algún momento por alguna razón va a salir por alguna razón por un amigo por un cuate por quien quieras pero va a salir entonces si no quieres si no quiero que me digan lesbiana no beso ni me meto con ninguna mujer si no quiero que me digan gay no beso ni me meto con ningún hombre y ya asunto arreglado todo sale en algún momento todo sale ahora sí que no podemos tapar el sol con un dedo la vida de nosotros es pública y no me refiero a nosotros tú y yo o sea la vida como seres humanos la vivimos tan públicamente que es difícil que te puedas esconder de algo pero además no es un delito Philly por lo menos en México no es un delito ser gay no es un delito ser lesbiana no es vergonzoso no pasa nada y si lo disfrutaste y estuviste con una persona que te cuidó te apoyó y la pasaste bien en algún momento menos sí de fácil y ya a lo mejor no vuelves a tener otra pues ya bueno pero la que tuve bueno Lorena Meritano Philly como habla de Yolanda de bonito y dice nunca he tenido otra relación lésbica pero esa yo me la pasé bien padre bien increíble bueno y todavía le coquetea a Yolanda porque ya ves que cuando se ven y eso ya ves que todavía le empieza a coquetear pero si es cierto o sea dice pues sí pero ya en juego ya las dos juegan con eso pero en su momento la pasaron bien y ya pues si mira si es bisexual Lorena Meritano si es gay si fue puro antojo si fue curiosidad si lo que sea muy su rollo se la pasó bien lo dice lo disfruta y le va el gorro y así tendríamos que ser todos preocúpense cuando hayan robado cuando hayan secuestrado cuando hayan abusado de alguien cuando cuando hayan cometido un delito preocúpense cuando hayan golpeado a su mamá preocúpense pero por besarte con una persona del mismo sexo o casarte con una persona del mismo sexo eso no es vergonzoso y eso no es ningún delito y vieran como lo disfrutamos a ver últimos mensajes Omar ay no que horror dice Grecia lo más hombre Grecia la más hombre perdón dice yo si le creo a Yolanda lavero no acepta que es tortilla y hermana lo más hombre a decir a decir a decir a decir que un hijo le pegue a su propia madre de entrada eso habla muy mal de Cristian Castro está para un psiquiátrico es que bien lo dijo bien lo dijo Yolanda que te puedes esperar de una persona que le ha que ha golpeado a su madre ya es de tenerle miedo o sea ya no hay respeto a nada a nada a nada porque lo único las mujeres que van y salen con él tengan cuidado y no es hacerle mala publicidad nada más ver la realidad así tengan cuidado punto chequen la historia de sus parejas primer foco rojo corro ya Anita Enrique dice o sea está en la sangre lo loquillo pues mira de don loco Valdez que yo sepa nunca escuché que golpeara o violentara alguna mujer que era infiel si era infiel pues digo está claro pero que las violentara yo no supe la gitana Jessy dice Cristian y Chelle tienen coraje a Verónica por tortillera pues no sé hermano esa parte si yo no la sé pero este mira si tienes un problema muy grande con tu mamá o con tu papá lo mejor es alejarte Filip alejarte un rato que se calme todo pero no porque no estés de acuerdo en algo la vas a violentar o lo vas a violentar esas son esas fregaderas no no Abby dice hacia Gigi ya basta de ya basta la agresión contra la mujer vieron ayer lo de la muchacha que en un en vivo en un tiktok pidió ayuda por medio de la de la seña lamentablemente el esposo la golpeó antes de la ayuda exacto en pleno en vivo Filip en pleno en vivo el infeliz este lo bueno que ya lo agarraron pero oigan no puede ser la 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 muchacha haciendo sus ventas en el en el en vivo porque a eso se dedicaba y el infeliz este no la violentó bien feo pero qué bueno que quedó grabado hermanitas más evidencia no podía ver y ya lo apañaron qué bueno desgraciado ahora falta que lo lo sentencie un buen juez y no diga faltaron evidencias porque ay Dios mío pues esperemos por lo pronto ya nos vamos hermanitas muchas gracias gracias por haberse conectado vamos a disfrutar nuestro fin de semana y gracias Filip cuántos fuimos gracias a ti mi George casi veinticinco mil casi ay muchas gracias hermanitas para ser viernes nos fue rete bien muy 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 bien muchísimas muchísimas gracias oye mi George fíjate que hoy les voy a platicar en la noche de un cantante era de chiquito tímido pero tímido así como las flanes no a más no poder bueno no se asomaba ni a la puerta después se hizo muy famoso gran cantante y muy 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 famoso ahora sabes que hacen los escenarios que está cantando sube a una chica no a una chica fan de de las que están ahí ya que la sube la agarra su manita a la chava se la empieza a pasar por su carita de él de él no se la empieza así y así poco a poco va bajando la mano y después la pone en sus partes íntimas no queda ahí la cosa después se levanta la la el saco la playera y le mete la mano a a las chicas no lo ha hecho una vez lo ha hecho varias veces ahorita está todo mundo bueno mucha gente muy sacada de onda porque pues como que ha cambiado mucho la letra de sus canciones como que de pronto ha tenido este tipo de actitudes y mira pues ahorita hablando de la violencia de la mujer ese es un tipo de violencia contra la mujer está bien interesante la historia hoy 9.30 de la noche por favor acompáñenme canal del philip cuídense mucho pasenla bonito y nos vemos en un ratito gracias hermanita les mando besitos cuídense mucho y esto fue en shock gracias hermanas con salsa gracias bravo servicia refresh ricardo ricardo ahora si hay que gritarle a ricardo bye bye hermana adiós gracias 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 por ver el video